Felices partieron hoy los jugadores de la Selección Colombia que en cuatro fechas ganaron cuatro partidos, tres oficiales y uno amistoso con un envidiable poder ofensivo de 12 goles marcados. Alegría es lo que despierta por estos días la Selección. En Bogotá los jugadores fueron recibidos con gestos de cariño. Feliz y orgullosa de tenerlo en la Selección Colombia, felicitaciones y gracias por darnos tantos triunfos. Los felicitamos por acercar bien a Colombia. Ellos agradecidos por el respaldo que los aficionados les han brindado. Contento, yo creo que es una alegría, una felicidad para mí y tantos seguidores. Esperemos seguir trabajando, haciendo las cosas bien para seguir dando esa alegría que ellos se merecen. Los integrantes de la Selección son conscientes que la tarea aún no se ha cumplido, pero por ahora se van a sus clubes con la frente en alto. Volver al gol me llenó más de confianza para llegar a mi club y llegar y saber que estoy con buena actitud, buena entrega. Contento con la idea de seguir trabajando, seguir creciendo y bueno, teniendo siempre en mente la posibilidad de volver a la Selección. Sienten que Brasil 2014 está cerca. Cada pasito va acercando más, entonces hay que seguir aprovechando cada oportunidad. Colombia es tercero en la tabla con 16 puntos y ahora se alista para enfrentar en juego amistoso a los pentacampeones. Brasil en el mes de noviembre.